Mi ángel no se despidió La noche que me abandonó Dejó vacío su lugar Y así descubrí la soledad Quizás ya se cansó de mí No se lo reprochó Y sin embargo a devolver Velar por mí es su deber Oh ángel cuídame Sálvame Y después No me dejes nunca más Mi ángel de la guarda está Volando por el más allá Con nuevas órdenes tal vez Yo siento pánico sin él Ayer mi ángel regresó Con las alas sucias Durmió dos días de un tirón Al lado de mi corazón Oh ángel cuídame Sálvame 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 Y después No me dejes nunca más 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 No me dejes nunca más